Estamos en el aeropuerto internacional de Jorge Ñuveri de la ciudad de Buenos Aires y hoy aprovechando que vamos a volar desde acá hacia nuestra ciudad en Mar del Plata vamos a conocer y de paso te lo voy a mostrar el nuevo VIP que tenemos de AMAE adentro, o sea en la sala de embarque ahí al lado de la puerta 1 tenemos el nuevo VIP que recordemos tenemos uno abajo que es más que nada para American Express arriba se puede subir con otras tarjetas así que vamos a conocerlo y aprovechar este vuelo para verlo, mostrártelo y además de eso obviamente post en nuestro blog, etc, etc, etc como siempre toda la información bueno y acá llegamos, ya estamos acá, mirá donde estamos al lado de la puerta número 1 puerta número 1, estamos acá, este es todo aeroparque hacia allá y acá tenemos la entrada, mirá, entrada de la AMAE Lounge el AMAE Lounge acá nos indica en este momento que la sala está completa o sea, recordemos que ahora esto, salas de AMAE Lounge acá en el aeroparque donde estamos nosotros no tiene más reserva, es por entrada ¿qué novedad tenemos? en el AMAE Lounge de la puerta 1 a partir de ahora podemos acceder también con la American Express o sea, a esta sala que estamos viendo acá podemos acceder con las Visas Black a través de la que es con Dragon Pass, que es la aplicación de Visa Airport la de Mastercard también podemos acceder y también ahora con, obviamente, Priority Pass y ahora le llamamos también American Express o sea, tenemos de todo, con todas las opciones podemos acceder acá ¿qué nos pasa? sala completa, o sea, si, tenés que venir y jugártela con paciencia te podés registrar, mirá, acá tenés el código QR te registrás en la lista de espera vos te registrás y ahí podés hacer la cola como para poder entrar en el B bueno, ahora nos vamos a ir para adentro lo vamos a conocer, estamos en la puerta 1 de la AMAE Lounge acá entramos a la sala, mirá tiene algunas mesas que son para compartir pero tiene muchísimas de este estilo que son cabines individuales un montón de estas, claro, hay mucha gente que es viajera y viene laburando o sea, viene por laburar entonces estas pequeñas islitas, sí con mesitas, con enchufes, con luz us o sea, todo eso hace que esté bastante cómodo para trabajar cuando vos venís a trabajar por otro lado, bueno, acá nos encontramos máquinas de café con cápsulas, sí en este caso, acá, bueno, estas están en reparación todavía las máquinas del café lo podemos pedir personalmente en la barra máquinas de Coca-Cola, agua acá tenemos, bueno, acá tenemos una barra donde podemos pedir nuestros cafés tenemos diferentes tipos de tés muy interesantes, jugos acá tenemos algunos saborizados mirá, acá tenemos también vamos a mirar algunas bebidas mirá, tenemos bien cervezas una, dos tres, cuatro, como seis siete tipos de cervezas mirá, tenemos acá y acá tenemos algo como para picar seguimos recorriendo mirá, toda esta esta toma vamos a ver todo acá tenemos diferentes panes con sus tostadoras y después, bueno, acá tenemos frutas miel, queso fresco manteca, dulce de leche algunos quesos como para comer algo salado y acá tenemos quesos queso roquefort algunos fiambres yogures, leche mirá, tenemos allá atrás leche de almendra interesante nos aclaran que los alimentos son para consumir en el salón y algo muy interesante también mirá, esto es muy interesante que si necesitas algún producto gluten free también acá lo podés solicitar y te van a brindar el producto gluten free no te quedes si tenés alguna diferencia alimenticia vos podés tener una solución ahí después que tenemos tartitas mirá, estas medialunas con jamón y queso aquel debe ser una especie de chipá tenemos la verdad bien variado en este horario son casi las 4 de la tarde tenés ganas de un cafecito con algo dulce mirá lo que son estas tortas de coco tienen una gran pinta me parece que ese va a ser mi merienda algún cafecito con esta torta de coco seguramente va a andar por ahí lo mío seguimos recorriendo mirá tenemos acá una vista general del salón pantallas con todos los vuelos es muy interesante eso vamos a seguir recorriendo la verdad que es muy linda la sala está muy bien decorada estamos muy cerca como te dije estamos al lado de la puerta 1 nuestro vuelo es a Mar del Plata a las 18 horas y mirá que suerte tenemos que también sale justo en la puerta 1 o sea que salimos al lado salimos exactamente al lado a la entrada si bien entramos tenemos baños y por supuesto algo que es fundamental en esta sala la vista mirá esta vista la vamos a bajar acá esta es la vista que tenemos una vista total a la pista mirá que linda tenemos en la puerta 1 puerta 2 ahí y acá tenemos el avión todos los aviones estacionados y tenemos la vista que cuando sale despega o aterriza algún avión seguramente vos desde acá sentado acá en esta mesita tomando un café o comiéndote algo rico tenés para ver acá mirá que te parece bueno aprovecho te muestro los baños son individuales puede ser hombre o mujer pero son individuales venís en el pasillo este es el baño individual jabón líquido la verdad muy prolijito sin ningún problema súper limpio súper aceptable muy linda muy bien muy bien cuidada bueno aprovechando la vista nos pedimos un cafecito expreso que está muy bueno con una media luna y un pedacito de quesito vamos mirá acá tengo media luna jamón y queso con un espresso mirá está muy bueno lo acabo de probar realmente muy bueno muy 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 bueno así que bueno disfrutando este esta pequeña espera en este hermoso salvo bueno acá me mostraban bien exactamente cómo es el tema de la espera vos te anotás con este código barra es un whatsapp donde tenés que mandar nombre cantidad de pasajeros y el número de vuelo y ellos se van a comunicar te ponen en una lista y vos ahí te vas a comunicar cuando vos podés acceder en el caso que la sala esté llena esta es la opción para cuando tenés que cuando la sala está llena y hay que hacer una espera afuera antes de poder entrar y nos vamos dejamos la sala muy bonita muy cómoda sobre todo porque está posterior a seguridad lo cual la hace que puedas disfrutarla un poquito más y no tenés que estar corriendo pensando que tenés que pasar seguridad entonces es como que la porra y echamos un poquito más que contratiene los vuelos regionales no pueden utilizar esta sala porque está para vuelos nacionales exclusivamente pero tiene muchas opciones de entrada como mostramos visa dragon pass master y ahora american express bueno nos vamos hacia nuestra puerta mira que justo como te contamos al principio puerta número uno mira acá tenemos nuestro vuelo hacia mar del plata si nos vamos para ahí a disfrutar si te gustó el video dale like suscríbete a nuestro canal como siempre subiendo más contenido viajero gracias gracias Gracias.